Bueno, estamos acá cocinando porque, como estamos hablando de MasterChef, Anamá quiso cocinar un estrogonofe. Un estrogonofe. Un estrogonofe se hace... ¿De qué consta el estrogonofe? De carne, que antes era de lomo, pero ahora como el lomo es caro, puedes hacer de cualquier carne. De cualquier carne que puedas encontrar. Lo cortás en cuadraditos, sacás todo y lo pones a dorar. A dorar. Diría en portugués, dorar. Dorar. Vuelta y vuelta. Buenísimo. La carne, empezás a dorar la carne. Sí. Que lo hace rapidísimo. Es una comida riquísima. Los brasileros lo adoptaron como propia. Muy bien. Bueno, pones la pimienta. La cebolla. La cebolla. Ahí, la cebolla. Qué pimienta grande usas. Pimienta grande. Ponés la cebolla. Mirá que te está viendo el hijo de Paulo que cocina. Sí, sabe mucho. Bueno, ponemos los hongos. Acá, está los hongos. Al hijo de Paulo le gustan mucho los hongos también. ¿Le gustan los hongos? Muy bien, el hongo. ¿Cuál hongo? ¿El hongo de Misiones? No, los que salen después de la lluvia. ¿El hongo de Misiones? El hidrógeno que le gustaba. Ahí está. Va dorando todo eso. La cebolla, el hongo. Pones un poquito de páprica. Ajá. De páprica. Páprica. Bueno, hablé bien. ¿Me inventó? Muy bien, muy bien. ¿No? Va muy bien. Va muy bien. 60 años que estás acá. Así no te sale páprica. Alto guiso. Así acá. Te amo. Bueno, eso. No es lo más. El caldo de carne, porque lo guardaste el caldito. Así es un caldito. Lo guardás. Lo puedes guardar. No, porque digo, si ya lo habías usado el caldo y me asusté. Había usado el caldo para otra cosa. No, no. Guardacuela y... No, no, no lo colé. No. No lo colé. No. No, esto no. No es caldo colado. No es caldo colado. No. Y ponés un poquito de vino. Opa, opa. Opa, opa. Para dar un gusto. Bien, el vino. No le demos a probar esto a Nancy, por favor. Esta es una comida para el grupo. Sí. Para el grupo. Ve cómo queda. Mirá, va quedando así rico. Espectacular. Espectacular. Ahí está. Sí. Después, la crema lo ponés por último, para no cortar la crema. Ok. Esto lo dejás un rato que se macere. Que se macere. Que se macere. Que se macere. Que tome el gusto con la cebolla, con los hongos y todo eso. Que se emborrache la carne. Que se emborrache, que evapore. Que evapore. Que deje bien, para que todos puedan comer y no se desmayen. Ok. Voy a poner la crema, porque en televisión tenemos que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Ponemos la crema. Sí. Y yo pongo un poquito de ketchup. La señora en la casa quiere hacer con crema solo, está bien. Ah, ¿y el ketchup por qué le metes? Para dar un colorcito. Ah, eso no se pone el color. Sí, nos gusta el color. Le podemos meter témpera también. Ah, el color. Pintura. Ahí está. Da un color. ¿Ves? Da el colorcito. Muy bien. Ahora sí. Ahí está. Eso lo dejás un ratito. Eso lo dejás un ratito. Pero ahora voy a emplatar, porque yo llegué temprano, estuvimos... Vos estuviste cocinando con el color. Con el color. Entonces voy a agarrar un plato. Agarrar un platito. ¿Viste, señorita? Sí. Después viene la caipiriña, porque comemos con caipiriña. Ah, ¿se come esto con caipiriña? Exacto. ¿Y ahí qué hiciste? Arrocito. Bueno, hice el arroz. O sea, el arroz, para hacer el arroz bien brasileño, que a la gente le gusta mucho, hay que poner el aceite, ajo. A ver, mostrarnos. A ver, mostrarnos. Acá. Mirá, porque vamos acá, Benicolo, hace algo, papi. Mirá, acá está. Estás ahí, rescatando todo el... Bueno, ahí está. Este se va. Muy bien. Acá se va. Bueno, acá lo ven. Aquí no se reduce un poquitito, ¿no? Se reduce un poquito. Se reduce un poquito. Se reduce. Es como una comida chírala. Es como el hijo de Kavlan, que se reduce un poquito. Nos quedó de unos 50. Pará, y ahora pará, pará. Lo voy a emplatar. Vas a emplatar. Qué rapidita que sos vos, ¿no? Todavía no habíamos terminado el arrocito, ya estás emplatando, mamita. Ya estoy emplatando. Escuchame, una vez que tenemos tiempo, que tenemos tiempo... Ah, bueno, hoy llegamos. Bueno, el arroz, el arroz, el arroz se deja... La gran base de toda comida, que nunca debe pegarse ni pasarse. Ni pasarse. A ver, quiero... A ver, arroz a la brasileña. ¿Está rico? Está muy bien. ¿Está bien? Está a punto. Lo hiciste. Probemos todo. Muy bien. Bien. ¿Le gusta el arroz a punto o más pastoso? Está a punto, a punto. El arroz se deja 20 minutos, más o menos. Porque este no es risotto, este es arroz. A ver. Pilaf. El arroz se pone ajo, cebolla no, ajo, el aceite. Esto tiene un ajo que mamadera, ¿eh? A nadie, nadie, nadie me pida de besarme cuando termine... A eructar al patio después de este trago. No me pidan, no me pidan de besarlo porque no voy a comer. Ay, sí. Y después... Hoy ya entera. Ahí está. Muy bien. Cancelen el chape de la una y media. Listo. Hoy no. Vas a comer el arroz. Es riquísimo. El arroz hay que hacerlo de lunes y tenés arroz para toda la semana. El arroz es riquísimo. Muy bien. No te importa. Entonces, ¿le metiste un ajito que mamadera, el ajito que le metió? Un ajito, aceite, lo revolvés bastante en la olla y después pones el agua caliente, que el agua tape un poquito así y después si va el agua... ¿Es verdad que algunos ponen, ponele el arroz primero y después ponen el agua? No, eso no, eso no. Eso es así. ¿Eso es así? Ah, va, 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 va y evapora. No, yo hago el agua diferente. Vos no. Pero a mí me gusta poner el arrocito un ratito sin agua. Porque lo sellás, lo sellás. No, sí, sí, lo sellás. Va, nacarás. No dicen nada, no sellás. Nacarás. Después pones el agua. Nacarás. Acá me dicen nacarás. 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 20 minutos y se va el agua, obviamente. Absorbe. 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 Y después queda riquísimo el arroz. Bueno, entonces ahora le emplatás. Sí, bueno, lo voy a emplatar. Vamos. Le emplatás es como en francés. En francés. Le emplatí. Le emplatí. Le emplatí. ¿No es con puré? ¿Lo mostró, no? Él es con puré. No, ahí está. Depende. Puede ser con puré. En Rusia se come con puré. Entonces, le emplatí. Que no tiene el arroz. Le emplatás el arroz. Bueno, ahí está. Divino, mirá. Hay que hacerlo bien. Blanco, blanco, blanco le salió. Es ahí. Sí, riquísimo. A ver. ¿Dónde querés? A ver, papi. Vamos a ponerle al tanito. Ahí está. Yo te digo que si estuviera Martitegui te caga pedos, ¿eh? ¿Por qué? Por la presentación. ¿Todo el arroz quedó como...? No, no, es así. Un poquito de verde. No, 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 no. No, no, no.